Ay que rico cagar aquí en el monte, me encanta. Buenas tardes señor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay ya estoy esperando a mi tío que él dijo que iba a traer otro trabajador. Ay pero ojalá que este no se me escape. ¿Qué tal hombre? Bien, ¿y usted? Bien, bien hombre, ¿qué dices que andaba por aquí por su rancho? Es que me dijeron por ahí que usted estaba necesitando un capataz. ¿Por qué? No, yo quiero que ese papi sea mío. Porque ese sí me lo tengo que comer a como de lugar. Sí, estoy necesitando un capataz que el que tenía lo tuve que despedir. ¿En serio? Sí. Porque el otro, ay no, qué naco. Se fue de tu hija de un lado. Guau, pues llegué a la hora y al tiempo perfecto, ¿verdad? Ay no, pero este papi sí tiene que ser mío. Ya me imagino tocarlo, ojalá que sea de esos musculosos. Depende, hay que probar porque el muchacho que tenía era bueno. Pa' tocarlo, acariciarlo y que me... Uy, yo quiero que él sea mi caballo y decirle, ay papi, yo quiero ser tu yego. Pero lo tuve que despedir porque a última hora me di cuenta que andaba inventando unas cosas que ni por cerca eran. Y a mí no me gusta eso de la gente chismosa. Ay, pero ya te quiero papi. Que sea guapísimo ese por favor, tío. Quiero que me encante ese papi. Si tú quieres trabajar, yo te doy el trabajo. Ay, pero así como voy, esta camisa rosada me va a echar de ver mi tío que yo soy del otro lado. ¿Ah? Mejor me la voy a ir a cambiar. Pero te voy a poner a prueba desde ahora, ¿qué dices? Y este pañuelo, ay no. ¿Ah? Me lo voy a quitar porque es azul y me voy a llevar una gorrita mejor. Claro que sí, usted pruebe en lo que sea y... Ay, uy, si lo vamos a hacer rico, papi. ¿Ah? Usted me lo coge. Algunos centímetros más tarde. ¿No hay problemas? Ay, buenos días, tío, ¿cómo estás? Ah, buenos días, mira, este muchacho no va buscando trabajo, creo que va a ser el nuevo capatán. Ah, él es el que se va a encargar. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Francisco. Ah, Francisco, sí. Qué bueno, este, yo creo que nos vamos a llevar muy bien. Eso espero. Ten, mira, ponte esta camisa porque está fuerte el sol y te vas a quemar todo. Ay, tío, pero yo con esta la hago, tío. No, pero está muy caliente. Pero bien, sí, me la voy a poner allá entonces. Bueno, mira, este... Lo primero que debes de saber es que estoy interesado en buscar un capataz que... Que le muestre a mi hijo lo que tiene que hacer aquí en el rancho, mi sobrino, porque es que él viene de la ciudad y estos muchachos allá en la ciudad no aprenden nada bueno. Bueno, pues me gustaría que tú te encargues de mostrarle cómo se trabaja aquí en el campo. Seguro que sí, yo tengo mucha experiencia para trabajar haciendo cercos, limpiando, chapeando, todo. Yo trabajé mucho tiempo en otra finca. Quiero es que me entrenes a este muchacho a que sea hombrecito porque hay en la ciudad... Ah, ok, perfecto. Yo quiero que él me enseñe todo. ¿Lo del trabajo? Sí, lo del trabajo. Quiero aprender, tío. Quiero ser uno de sus mejores sobrinos. Bueno, eso espero. Mira, tío, te voy a dar esto porque aquí hay muchos animales, muchas víboras. Bueno, pues si él se deja enseñar, yo le enseño todo. No hay ningún problema. Eso quiero yo, tío, que me enseñen de todo porque yo sí quiero aprender. Bueno, mira, me gustaría que empieces enseñándole cómo disparar un arma porque no sabe cómo disparar un arma. Él nunca ha agarrado una pistola. Pues se pueden ir para el potreo al fondo. Y allá yo le enseño a disparar. Allá le pueden enseñar a disparar. De hecho, yo tengo que salir a hacer un mandado a la ciudad. Entonces me gustaría que te quedes con él enseñándole y dándole todo lo que él necesita. ¿Tú sabes cómo ponerle una montura a un caballo? Claro que sí, claro, claro. Bueno, entonces encías uno o dos para que se vaya uno mi sobrino en él y vos te vas en el otro. Ok, perfecto. Tío, yo no quiero ir en caballo. Mejor préstelo la moto. Ah, ¿tienen una moto? Sí, tiene una moto mi tío. Sí, lo que pasa es que la moto del motor es 450. Ah, pero yo la puedo manejar bien tío. Es un poco peligrosa. ¿O sí sabe manejar moto? Sí, más o menos. Los vamos a ir a la moto mejor. Cuente conmigo. Yo la voy a manejar y se agarra bien de la cintura. ¿Cómo así yo? Sí, porque como no tiene agarradero, es una moto cross. Entonces tiene que agarrarse de aquí. Sí, sí, es una moto de allandar en montaña. Entonces, bueno, los dejo para que se sigan conociendo. Señor, gracias por el trabajo. Y le garantizo, le aseguro que su sobrino va a estar en las mejores manos. Y él va a aprender muchísimo. Muchas gracias. Bueno, sobrino, te dejo en buenas manos. Bueno, pues vámonos para donde está la moto entonces. Ok, está bien. Pase. Qué lindo, qué guapo. Uy, este chélecid me lo tengo que echar. Pues ahí está la moto de mi tío ya. ¿Esa es la moto? Sí. Este, está bien caliente, ¿verdad? Sí. Pero yo traje mi gorra. ¿Por qué no te trajo mejor un sombrero, joven? Eh, es que me gusta más la gorra. ¿Le gusta más la gorra? Sí, a mí me encanta más la gorra. Esta es la moto, súbase. ¿Esa es la moto? Sí, esta es la moto. Está bien grande, mire. Sí, está grande. Este, entonces, ¿se la llevo a usted? Sí, me la voy a llevar yo, pero quiero que me la arrime toda. ¿Cómo así? Eh, sí, que se me arrime bien aquí. Ah, ok. Este, joven, ¿y quiere que se la empuje? Ah, sí, pero quiero que me la empuje toda, pero ¿y qué hacemos con la moto? No, 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 estoy hablando de la moto. Ah, de la moto. No creo que pueda salir ahí. Este, no, espérenme, yo la arranco y de ahí se sube usted, ¿ok? Dele pues. Ay, no, esta moto no quiere prender. ¿Qué está pasando mi tío? Ay, no, espérenme. Eh, súbase. ¿Listo? Sí, ya estamos listos. Este, nada más me da despacito porque realmente no me gusta andar en moto. Este, ay, quiero que me la arrime toda. ¿Ah? Quiero que me la arrime toda. Este, ay, pero que grande la tiene. ¿Es qué? La pistolona. No, es esta, la escopeta que llevo acá Ah, la escopeta Está bueno, pues agárrese bien Agárrese bien, por favor ¿Qué? ¿Usted yo siento que va muy rápido? Ay, hay duro, duro ¿Cómo? Duro No, es que le voy a dar duro a la moto Ya venimos ya ¿Aquí vas a dejar la moto? Sí, aquí la voy a dejar Ok Es que quiero que me enseñe de todo Sí, no, no, claro Caminamos hacia el fondo Y allá yo le enseño a disparar, ¿ok? Ah, yo con usted camino a donde sea ¿Se baja o lo bajo? Ay, tan lindo, no, yo me bajo tan lindo ¿Seguro? Ay, gracias papi ¿Cómo? Pues es que yo le digo papi Porque como mi papá lo mataron Cuando yo tenía un año de nacido Y pues, ay, por eso me acostumbré ya Ah, este, la verdad no me gusta esa conversación Así de papi y eso ¿Por qué? No, yo soy capataz Me tengo que comportar como todo un campesino ¿Me entiendes? Como todo un capataz Porque su tío confió en mí Para llevármelo a usted Y enseñarle todo el trabajo en el campo Ya me imagino que me enseñe de todo Pero me va a enseñar de todo, ¿ok? Sí, sí, sí Bueno, entonces joven ¿Aquí dejamos la moto? Sí, aquí la vamos a dejar Ok, entonces sígame Ok, ay, pero quiero que me meta todo ¿En qué? Que me meta todo para adentro del monte Híjole, este Sígame pues Ay, con gusto Bueno, este ¿Qué tanto conoce usted aquí? Los petreros de su tío Ay, yo conozco Ay, me caí Ay, no joven Levátenme, por favor Dele, 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 dele Levántese Este Ay, creo que me golpeó aquí ¿A dónde? Ok Este Pero continuemos Ya estoy bien Pero qué calor hace Usted no tiene calor ¿No quiere que le dé calor? Este No, no, no joven A mí me contrataron Para venirlo A entrenar aquí Al campo usted A disparar A lazar la vaca Y todo ¿Sí me entiende? Ok, está bien Este Vamos Pero como no trajimos lazo Pero quiero que me enseñe a tirar Por favor No, yo le voy a enseñar Pero cuando estemos más adentro ¿Quieres más adentro? Ay, yo sí quiero más adentro Vamos Este, adentro del potrero Sí, adentro del potrero Vamos Ok, véngase Sígame entonces Con mucho cuidado Pero tú adentro papi Bueno joven Yo creo que Por aquí Podemos comenzar a disparar Pues yo creo que sí Este Párese bien Párese ahí Firme Ah, ok Así, ¿verdad? Este Pues no tanto así Pero mire Bueno, aquí le voy a enseñar a disparar Usted está viendo aquel palo El grande O el chiquito Eh, al grande Ah Al grande El grande que está allá Ok, ok Al grande Sí, al grande ¿Va a poder agármela? Eh, ay Aquí Ey, 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 ey Joven ¿Qué pasa con usted, hombre? Pues usted me está diciendo que la agarre No, 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 no Pongas en serio conmigo Ok, está bien pues Porque yo creo que no es por gusto traer esa barba Vaya Eh Dispare Ah, yo quiero verlo a usted primero Ok, mira Apunta Vienes tú y cargas el arma Bueno Joven Va a poner atención, ok Sí Lo que estoy diciendo Se para firme El pie hacia adelante El arma en el hombro Sí, sí Ok Porque lo que sucede es que esta arma patea para atrás Ah, ok Ok Sí, yo la voy a agarrar, se la voy a agarrar bien fuerte Eh, el arma, va Sí, el arma Este, bueno Vamos a comenzar ¿Usted ve la puntita que está allá? Eh, pues no la puedo ver muy bien todavía Pero si se lo saca ¿Del rifle? Ah, ok Sí, estoy viendo Hijo Bueno Apunta 3, 2, 1 Ay Miren Ven Ay, pero que capataz tan lindo No puedo creer que le pegó Este Bueno, ahora lo voy a poner a usted a disparar ¿Está bien? Eh, está bien Pero quiero que me enseñe bien Bueno Yo no quiero caerme Ajá, mire Ya lo entrené más o menos, ¿verdad? Ajá ¿Usted la agarra bien? ¿Sí la agarra bien? Sí, yo la voy a agarrar bien fuerte Sí, la agarra fuerte Porque esta dispara demasiado fuerte, ok ¿Y si le echo saliva? ¿Saliva para qué? Eh, no, este Allí, para que no se deslice No, no, no Ya tiene el aceite Ah, ok Uh, mejor El aceite, eso hace que el arma dispare mejor, ok Ah, ok Bueno, agárremela Ah, aquí ¡Ey! Pues me está diciendo que el agarre Este, joven Ah, ok Estamos hablando del arma Ah, ok Y estamos hablando de entrenamiento serio ¿Y sabe qué? Ajá Este, dispare solo, agarre el arma Yo voy a estar aquí al lado Agárrela Agárrela Ponga la posición que le enseñé Ah, aquí No, joven No, 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 no Más arriba Más arriba Eh, puso atención en lo que le enseñé Sí, yo puse mucha atención Bueno Bueno Este, ponga posición El pie hacia adelante No, joven El pie El pie Este Ajá Deje de pandearlo todo Así, mire, ve Hacia enfrente, ok Eh, así Vamos a ver Ay, pero que pistola Está tan grande Este Este Ok Vamos a entrenarlo, ok Ah, ok Agarre la fuerte Va a la primera Al primer disparo, ok Ah, ok Agarre la fuerte Porque recuerde que esta es una arma larga Uh, larga Son las que me gustan A mí me encanta Me fascina Ah, o sea que ya ha disparado con estas armas Eh, pues He tocado de las otras Ah, ok Ah, ok Bueno, no perdamos más el tiempo Bueno Cuando yo cuente Uno, dos, tres Usted dispara hacia el palito Ok, espéreme Espéreme Déjenme concentro Posición Ahí está Yo de aquí De aquí tiro como quiera Yo he agarrado Armas de grande calibre Ah, bueno Ok Eso me alegra Este Al conteo de uno, dos, tres, ok Ok Uno, dos, tres Ajá Joven, joven, joven ¿Qué le pasa? Es muy grande Es lo que le dije Usted por eso mismo estoy dando el entrenamiento Joven Este Ay, no Yo siento que me golpeé aquí Este La verdad Ah, joven Creo que ya no va a poder disparar Ay, me golpeé aquí No me puede tocar aquí No, 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 no Este Mire Su gorra ¿Sabes qué, joven? Bueno, joven Voy a enseñarle a disparar Nada más acérquese un poco acá Para que usted vea la mira ¿Cómo así? Y para que me vea la punta Así duro Este Híjole Vamos a ver Agárrenla 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 Es que No, el arma El arma ¿Qué pasa, joven? Vamos, mire Ok, lo voy a tener aquí Ok Vamos a ver Apunta Tres Dispara Ay, no, no, no No quiero tirar Bueno Ay, no quiero tirar ¿Sabes qué, joven? Mejor vamos a sentarlos Un ratito a descansar Vamos allá Nos sentamos acá Sombrita Ok, está bien Ok Papi, me quiero sentar En tu palo ¿Qué, qué? No, que me quiero sentar Aquí debajo de este árbol Pues sí, joven Está un poco caliente ¿No? Ay, sí, está un poco caliente Ay, no Oiga, joven Dígame, dígame ¿Y usted está casado? Este, pues fíjese Que la verdad No, estoy soltero Porque estuve en una relación Y nos tuvimos que separar Porque mi mujer me pagó mal ¿Me entiende? Entonces Actualmente estoy Divorciado Pues solo Ay, no puede ser O sea que en pocas palabras Está solterito Y de un compromiso Este, sí, joven Pero Ay, qué lindo Oh my God En serio No puedo creerlo Este Hombre, usted Ay, mire, ve Espérese Imagínese usted Aquí Eh, párese No, joven Yo creo que Este entrenamiento Ya se terminó Y yo pienso Que nos deberíamos de ir ¿Me entiende? Oh my God Ey, es que no puedo creerlo Que usted Tan guapo Y que esté sin novia Sin nada Uy, mire Imagínese Que aquí estamos Los dos Solititos En medio de esta montaña Y que yo Y mis capatas De mi tío Yo quiero que Mire pues Es que a mí Se me moja atrás Entonces yo quiero que Me encantaría Que usted sea mi burro Y yo su burro Imagínese Y que usted me hiciera aquí Y todo el rollo Uy, ya me imagino Que lo hiciéramos aquí ¿Quién los va a ver Aquí en medio del monte? Sé que usted sea mi burro Y yo su burro Y que me haga así Ey, joven Yo no le hago las cosas No sea cochino No sea cochino No, no, no Por favor Gente cochina Venga así Yo no le hago a eso No miran hasta en la TV Mira, wow Lo que hablen de mí Me tienen sin cuidado Ahora soy grande Pues todo logrado Estoy muy feliz Por mi sueño logrado Esto es para ustedes Que me han criticado Vayan pa'l carajo Que sigo pegado Recuerdo de niños Como batallé Muchos se volaron Al verme descalzo